Estamos bien, estamos muy contentos con la gente que vino a reforzar el equipo. Creemos que hay mucha juventud, mucha dinámica, mucha velocidad que tenemos que explotar y afrontar de cara a los dos torneos que sabemos que son importantes para nosotros y arrancar de la mejor manera, que eso es lo que queremos. Y bueno, estos dos partidos van a ser muy importantes para nosotros. ¿Qué se puede ver de diferente de estas comunicaciones a lo presentado en el último torneo? Recordando que usted lo agarró ya en la última parte del clausura 2024. Como siempre, tratar de ser un equipo protagonista en todos los juegos, tratar de llevar el control del juego y queremos eficacia, tener eficacia y ser un poquito más sólido atrás que creo que nos faltó en el último torneo. Profesor, estos partidos son de preparación, son para ver el sistema de juego, situaciones tácticas y otras cosas también. Por ejemplo, que los jugadores se quiten esa parte de carga, lo físico. Pero al final también estos partidos a veces con los resultados generan cierto boom en los medios y por supuesto en los aficionados, como le pasó a Municipal el perder 3-0 ante Motagua. ¿Ustedes cómo lo ven desde la parte del cuerpo técnico enfrentar a Lolancho y a Motagua? Más que nada lo vemos en el funcionamiento del equipo. Si bien el resultado siempre es importante, y siempre es importante, se lo digo al poder, arrancar bien para que no genere dudas, como vos decís. Pero sí, vamos con el compromiso de hacerlo lo mejor posible y sabiendo lo que representa Comunicaciones. La última, profe. El tema de Marcelo Saraiva, ¿él estaba contemplado por parte del cuerpo técnico? ¿Cómo se da ese acercamiento para que al final termine firmando con Comunicaciones? Sí, Marcelo había estado antes de esta oportunidad de que lo quisimos traer, lamentablemente no se había dado y bueno, ahora se pudo dar la oportunidad y sabiendo ante la ida de algunos jugadores en esa posición, creo que se abrió el espacio justo para él.